Cambiamos de tema para contarle que la Cenabas ya solicitó al ISP la autorización para importar 10 millones de dosis de la vacuna china CoronaVac. El Instituto de Salud Pública deberá en los próximos días revisar estos antecedentes, aunque ya se espera que el primer cargamento de este laboratorio chino llegue la tercera semana de enero. En cinco días, desde su llegada, más de 8.600 funcionarios de la salud en nuestro país ya han sido inoculados con la vacuna Pfizer-BioNTech, la primera en ser parte del plan de vacunación en Chile. A ella se sumará pronto la vacuna china CoronaVac. De hecho, casi dos millones de dosis deberían aterrizar en suelo chileno a fines de enero. Firmamos un contrato con la TAM Cargo para cinco vuelos. La primera entrega son 2.178.000 vacunas que deberían llegar durante la tercera semana del mes de enero. En total serían cinco envíos periódicos entre esa fecha y la primera semana de marzo para completar una carga de 10 millones de dosis. La Cenabas ya envió la solicitud para la importación y para el uso de emergencia de esta vacuna al ISP, quien tras revisar los antecedentes podría darle luz verde las próximas semanas. De todas maneras, desde el Instituto de Salud Pública, dos fiscalizadoras de la entidad viajaron a China para comprobar que efectivamente los protocolos de seguridad e higiene se cumplan en la fabricación de la vacuna. Revisar efectivamente que los controles de calidad que ellos dicen que hacen se hagan, revisar que ellos producen, cómo dicen que producen desde el punto de vista de la esterilidad. El 14 al 18 de diciembre hicieron la visita en terreno y la semana pasada entregaron el informe que fue bastante favorable con respecto a la calidad de la vacuna. La vacuna CoronaVac se produce en su país de origen China, pero también en Brasil por el Instituto Butantan. En ese país ya más de 13.000 voluntarios se han inoculado de la fase 3 de ensayo clínico. En esa etapa también han participado habitantes de Turquía, Indonesia y cerca de 200 funcionarios de la salud chileno bajo la supervisión de la Universidad Católica. Pruebas que se seguirán haciendo en paralelo al plan de vacunación masivo. Es muy importante destacar lo que estamos haciendo en China porque vamos a poder conocer la manera como la vacuna funciona de primera mano en nuestra población. Seremos el primer país, además de China, en el que la vacuna CoronaVac sea parte de un plan de vacunación a la población general. Y si la vacuna de Pfizer se inoculará en mayores de 16 años en Chile, con algunas excepciones como embarazadas, ¿cuál será la población objetivo de la vacuna de Sinovac? Obviamente, antes de poder determinar cuál es la población objetivo, tenemos que tener la aprobación del Instituto de Salud Pública y definir bajo esa aprobación cuál es la población de riesgo y cuál es la población que vamos a poder vacunar con la vacuna Sinovac. CoronaVac, al igual que Pfizer, se administra en dos dosis. La segunda se está inoculando al día 14 en algunos ensayos y al día 28 en otros. Aún no está claro cuál será el formato que se dispone en Chile, algo que debería decidir el Ministerio de Salud una vez que el ISP entregue la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna.